Y aquí pues para no pasar el trabajo, mira, solo, mira, ese es así, mira, se pone solo, se pone solo, se pone solo, se pone los trocitos, se ponen aquí, no pasamos trabajo, así, ya estamos en el huesito, entonces ahora empezamos a operar, ¿no? como ven cogemos, ese es para el perro, Gully, Gully que está ahí, ese es para el perro, para Gully, ese es para Gully, y aquí seguimos operando, aquí seguimos operando, no se están cayendo porque ya estamos, no ven, vamos a cortar un muslito, para que salvaventen lo que más, porque ahora es como, es más medio caníbal, sí, un poquito de muslito, de pequeñito, ¿no? Partimos un poco de muslo a chiquillos, está creciendo todavía, Gully que muslo, yo se deshizo, pero este es el muslito para salvador, para que coma un poco de muslo, voy a coger un poco de la otra parte de la mitad, bueno, la operación sigue siendo un éxito, operamos muslo, y eso, y ahora vamos a coger esto, esto es una operación, ¿eh? esto es una operación, pero importante, esto es la operación del pavo, esto es el relleno del pavo, que de comérselo, o sea, es que aquí no comemos, o sea, aquí no comemos, como ven, aquí no comemos, en América no se come, en América no se come, o sea, son todos, los pollos son de 20 kilos ahí, ¿no? Todos estos pollos que están, le dan proteínas, no sé qué, pues si crecen así, crecen así, o sea, por eso que dicen que con un pollo de estos, pues comen todo en una calle, no, no es familia, se come todo en una calle, o algo así, lo hacen así, pero, bueno, yo creo que esto, para empezar, yo lo sé, Esto ya, con esto ya vale, yo creo que esto ya me puedo hablar de momento, ¿eh? Bueno, pero esperense que les voy a explicar una cosa, este es el plato de salvador, o sea, sí, este es el plato de salvador, Ahora yo voy a seguir sirviendo a los demás, ¿no? Somos más, pero este es el plato de salvador, así que salvador, aquí tenemos, tú estás servido, déjame que yo sirva ahora ayer, así que... Esto es un sitio que se llama Casa de España. De verdad, a muchos son a reír. Ahí es donde salió uno de los españoles a ver los partidos de puta. Todos me han olvidado, porque yo no me cago en todos ellos. Pero Paco no va, ¿sabes? Pero Paco no va, ¿sabes? Sí. Son pedantes, los españoles de aquí son pedantes. Uy, 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 uy. O sea, ahora la salida, mira, Paco, nos bajamos ahí un poquito, porque vamos a primero a ver si está el morro abierto. O vamos al morro mejor, ¿no? O el morro está cerrado. Vamos a ir allí, al castillo ese, ¿no? A ver los camellos esos. Sí, pues miramos ahora al bajar, bajamos por ahí, subimos. Mira, esto lo abrimos. Sí. Y mamá, ¿y papá? Creo que está cerrado. ¿Y papá? Pues yo veo gente allá arriba, por lo que se fijaron. Sí, pero caminando. Puedes llegar aquí, te vas caminando. Antes es que te dejaba la entrada hasta allá con el coche. Coño, pero... Eso es donde mamá y... Está cogiendo el coche. Después damos la vuelta y vamos a llegar hasta el morro abierto, que se llama Isla de Cabras. ¡Cortar! No, 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 no. La piña colada es copo con piña y ron. Vamos a hacer en casa, le sacamos a los niños de la parte. Sí, ahora las piña coladas de aperitivo, en lo que se caliente el pavo. Aquí tenemos que ir. Mírate, este es el museo. Piña colada, Paco. Eso es un museo. Mira, Paco, ahí detrás de ese carro, párate. ¿Para qué? Compramos piña colada. Ah, y el colciero, ¿no? ¿Eh? Sí, claro. ¿Eso es el guardacostra? El guardacostra, rico. No, 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 no. ¿Rosa, todo? ¿De qué podemos pasar o no? Torquesa, otro color, ¿verdad? La casa. Sí, pero antes no era así. Este ahora... Este es el paseo de la princesa. Este es el blanco. Una paloma americana. No, entre. Este es el paseo de la princesa. Y que hay que entrar para... ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Dime hola! ¡Dime hola, dime! A ver el cocinero, a ver, ya le he dicho, a ver Paco, no, ahora ya estamos aquí, terminamos la operación del animal, el pollo este, coño, es que yo no sé qué pasa con estos pollos, que cada vez son más grandes, es lo que come, se ve que le dan de comer algo diferente, pero esto fue Salvador el que ha hecho esto, yo no sé, ayer el tipo comió, uy, mira, mire lo que ha dejado hoy, los huesos, vamos a dárselo al perro, vamos a dárselo así al perro, no, eso no se le puede dar al perro, Paco, no, es verdad, es verdad. Hola, 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 ¿no? ¿Cómo vas al disco? A ver, que está buscando. ¿Qué pasa? Bueno, la tormenta la tenemos bajo control y ahora la estamos dejando, ahora vamos a la playa, vamos a la playita porque esto es, vamos a ver qué le pasa a las muchachas, no sé. Vamos a ver qué le pasa a las muchachas. Vamos a ver qué le pasa a las muchachas. Vamos a ver qué le pasa a las muchachas. Vamos a ver qué le pasa a las muchachas. Vamos a ver qué le pasa a las muchachas. Vamos a ver qué le pasa a las muchachas. Vamos a ver qué le pasa a las muchachas. Vamos a ver qué le pasa a las muchachas. Vamos a ver qué le pasa a las muchachas. Vamos a ver qué le pasa a las muchachas. Vamos a ver qué le pasa a las muchachas. Vamos a ver qué le pasa a las muchachas. Vamos a ver qué le pasa a las muchachas. Vamos a ver qué le pasa a las muchachas. Vamos a ver qué le pasa a las muchachas. Vamos a ver qué le pasa a las muchachas. Vamos a ver qué le pasa a las muchachas. Vamos a ver qué le pasa a las muchachas. Vamos a ver qué le pasa a las muchachas. Vamos a ver qué le pasa a las muchachas. Vamos a ver qué le pasa a las muchachas. Vamos a ver qué le pasa a las muchachas. Vamos a ver qué le pasa a las muchachas. Un minuto más tarde de que mi padre haya filmado... Tormenta trópica. Esto es así, pero que no nos importa. Aquí no nos mojamos. No se puede subir todavía, ¿ok? ¿Por qué? Porque está toda la escalera mojada. No se puede subir todavía. 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 Aquí está. Agüelle. Esta es la casita de nuestro amigo. ¿Sí? La casita de nuestro amigo. Tiene como 62 cuartos. Parece un hotel. Pero está bien. De aquí, fíjate ese estalto que se ve todo, todo es verde, todo es campo, mira. Y vamos a comer un bacalao al pil pil hecho con no sé qué cosa y buen vino, ya está. Y me ahogaba del calor. Yo no me íbamos a estar todos acá arriba, yo siempre vine a este. ¿Qué es eso? Fíjense por lo que no estaba bien desde aquí. Sí. Sí, esto me viene, o sea, tú fueras que me digas ayer, pero llovió tanto, aquí está una bomba de presión. Sí, pero esto tiene que estar tan rápido aquí, con su salud. Sí, pero una vez al mejor acá sí, porque aquí se pasa con yo. Y ahí hay un regalo de hielo que se debe estar de la vez, porque aquí está la construcción de la casa. Mi prima me dice que ya se muda aquí. La casita es para los perros, o sea. Joder. Esa es la casita para los perros. No te creas. Estos son seis chicos. Son seis, son modestos, ¿no? Vienen aquí en su finca. La velja de línea como por donde están los platanos allá. Pero sigue hasta el final de... O sea, no digo, hasta allá es la propiedad. Mira, tú ves esas matas, se llaman antorcha. La flor la vas a ver cuando subamos. Esas matas. Yo la compraba en San Juan a 10 dólares cada una para ver nada en la sal. Y aquí las tengo ahora, pero ¿qué? A patada. A patada. A patada, ¿no? Entonces sigues por aquí. ¿Y de dónde viene el río? El río Agos Buena. Ah, el río Agos Buena. Todas estas montañas, todas, son de agua. Esta parte es la más alta de la montaña casi, ¿no? Sí. Fíjate, de aquí no lo ves. Pero de acá se lo vas a ver, mira. Aquella es la antena del canal 11. Ah, de... De televisión. Más atrás tienes la del canal 7. Está bastante alto, tío. Sí. Bastante alto. Bueno, mira los platanos ahí colgando hasta el río. Son... Ay, platanos. Los platanos. No, no, no. No, no, no. Neta, estamos book to capacity. ¿Qué? Creo... No, creo que se tienen que quedar un mes más. Sí, yo creo que estamos sobre booktead con todas las cosas que pensamos que vamos a hacer. Sí, se... Se... Se tienen que quedar un mes más. Ya hay que contar si llevo una mujer. Sí, en el grande quizás. Sí, en el grande quizás. Son burros. Se sigue a montar, llevaba el otro, ¿no? Bueno, empezó el... El pari aquí, en Casarlanca. ¿Pueden haber... Vengan acá, vengan acá. De América del Premio. Bueno, pero tenemos una fiesta el día a día... La fiesta el día a día aquí, pero bebé... Es una mejor persona. Ella él era una buena mujer. Ella que estaba mal, era de dos. Llegamos otra vez al día. Se te empieza. No, no. Sí, no. Sí. En este momento, no sé por mí. Me está hinchado a filmar. Naomi, ¿a qué día estamos de ahí? Martes 29. 29 de diciembre. Y hay una nube negra. Toma la nube negra para que vean en Puerto Rico. Eso, eso. ¿Hay nube negra por ahí? Sí, vamos a comprar cositas. Bueno, aunque llego no pasa nada. Es agua caliente. Yo soy la que me tengo que salir corriendo. ¿Qué? Bueno, voy a buscar cerveza tú y algo para comer, ¿o no? No, todo bien. Vente, acompáñame. Sí. Ahí va, ¿qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 White Christmas, White Christmas, White Christmas, venga, White Christmas. Lo tengo controlado todo, el coro está, pero controladísimo, no, está así, todo controlado. A ti, nunca te llego tu deseo. 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 Tu palabra será tu punto fuerte o el más vulnerable. Yo sé que el tránsito de Saturno sobre tu comunicación te ha enseñado mucho. Los hermanos que Dios te dio y los hermanos que tú has hecho dirán presente para lo que tú desees. Oigan, une fuerzas con tus hermanos para un bien común. Entre tus planos, volver a estudiar, salvarse otra vez a la escuela. Y tú también. Pues lo pago. Aquí es lo mismo, son las 6 de la mañana ya, no nos hemos movido, pero antes de dormir nos podemos dar un trozo de papel higiénico, papel íntimo a todas las muchachas, pero de Happy New Year. Aquí es todo Happy New Year, el 93 nuestro año. La primera del año, tienen que usarla. No, 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 un trocito para cada uno, para que cuando vayan al barrio disfruten con el nuevo año. Naomi, tú es la primera por ser la señora de la casa. Después vamos aquí a la invitada. Pues la madrina, porque a mí me da más. Bueno, pues tú eres grande. Ubi, toma un trozo también. ¡ hungría! ¡ hungría! ¡ hungría! La otra es igual que esa de quién es. Bueno, vamos a arrancar, ¿eh? Vamos a arrancar, porque esto ya... Hola, yo soy el campeón. ¡Jaomi! 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 ¡Jaomi, voto de grida! ¡Jaomi! 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 La ruta, la ruta, la ruta. La de aquí Ahí ve otra Mira, aquí viene Ya Ahora vengo Mira, para sober un agadazo debajo del agua ¿Verdad? ¿Qué va por ahí? ¡Alma! ¡Alma! ¡Eh! ¡Alma! ¡Alma! Gracias. 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 Vamos al otro. Vamos al otro pero que... Dios... Por aquí la chorrera más grande Es la más grande Por aquí está la cascada En la cascada se te va a mojar Vamos a ir que nos quiten las chicas Nos tomamos algo salva Venga, sí, que nos quiten el vite ¿Nos tomamos algo? Vente A tomarnos algo ¿Eh? No lo he visto Salido Salido para abajo Venga ¿Nos tomamos algo? Vamos a tomar algo Una piña colada Una piña colada ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Esa viene Una amiga ¿Eh? ¿Dónde vais? ¿Qué? ¿Está buena la piña colada? Es el mejor refresco ¿Qué? Es el mejor refresco ¿Verdad? Y mejor que el agua Mejor que el agua No lo hacía No lo hacía No lo hacía No lo hacía Yo, no lo he visto Y, Daniel ¿Habéis subido contra la corriente? Sí ¡Ejo! ¡Ejo! ¡Vamos para abajo! ¡Sí, claro! ¡Ya hemos llegado! Es una piña colada que... Es por el otro lado ¿Qué? Venga, Daniel, ¿no puedes contra la corriente? No ¡Hola! ¡Hola, Daniel! Ya la ha mojado ¡Esto es mal! Ahora sí, venga ¿Qué? ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Qué? ¿Qué? A 10, nos vamos, ¿vale? Vale. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Escuchaste el 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 10. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.